Buenos días, somos los papás de Valentina López, yo soy Fernando, yo soy Diana, primero que nada antes de comenzar el video queremos agradecer a toda Santa Lucía por el apoyo, la ayuda que hemos recibido, comentarles que bueno que Valentina se encuentra bien, estamos unos días en Santa Lucía, tenemos alta temporal, Valentina comenzó el 29 de septiembre con un pequeño problema, infección urinaria, su pediatra nos dijo que teníamos que realizar la ecografía del riñón y la urinaria para ver cómo se encontraban sus riñones y nos encontramos con otras, con una gran sorpresa en la cual Valentina tenía un tumor suprarrenal que hasta ese momento nosotros no sabíamos, nos derivaron a corriente capital, a él le realizaron diferentes estudios y en la cual en la tomografía salió lo que realmente tenía Valentina que un tumor, mejor dicho en términos médicos, neuroblastoma, ahí nos dijeron los doctores que sí o sí necesitaban operarla, necesitábamos dadores de sangre, conseguir los instrumentos quirúrgicos porque el día miércoles entrarían cirugía, pero llegaron a la determinación de derivarla a Buenos Aires, al hospital Gutiérrez, fuimos derivados del día 14 de octubre, ingresamos al hospital Gutiérrez, empezaron a realizarle otros estudios, ácido vainilínico y centenograma óseo, una vez realizados esos estudios programaron la cirugía para el día 31 de octubre, Valentina ingresó al quirófano a las 8, 8 y media de la mañana y salió a las 11 de la mañana, gracias a Dios todo salió bien, pudieron extirpar por completo el tumor, también le hicieron punción de médula, los resultados de esa punción nos dieron el lunes pasado y gracias a Dios salió bien, ahora estamos esperando los resultados del tumor para ver si es benigno o maligno, si va a continuar un tratamiento o un seguimiento, si continúa el seguimiento le van a volver a realizar nuevamente todos los estudios para ver que no les salga de nuevo ese tumor y le irán siguiendo día a día a ver como va evolucionando la gordita, pero gracias a Dios ella se encuentra bien anímicamente, ella siempre sonriendo durante el proceso de la operación, ella en todo momento estuvo bien, fue nuestro pilar porque todos los días se despertaba con una sonrisa y nos demostraba y nos decía papá, mamá estamos bien, estoy bien, ella en ningún momento tuvo ningún síntoma, siempre se levantaba con esa sonrisa, el ánimo y a nosotros nos contagiaba ese ánimo y para transmitirle a ella que era lo que más necesitaba y nada, gracias a Dios, gracias a los médicos y la atención que tuvo Valentina en todo momento estando en Buenos Aires fue la mejor, tanto de la pediatra como de los oncólogos como hasta de los enfermeros mismos, la atención es increíble, así que muy agradecido a todos ellos y gracias a Dios todo está marchando bien, así que tenemos que esperar ahora los últimos resultados a ver que nos dicen y bueno, todos dejamos la mano de Dios a ver que Él es el que decide, así que tenemos fe y confiamos en Él y confiamos en Él que todo va a salir bien, hasta el momento todo gracias a Dios está saliendo bien, gracias a Santa Lucía y a sus alrededores, gracias a la gente de Santa Lucía que está viviendo en Buenos Aires, que sin conocernos ellos se comunicaban con nosotros, ofreciéndonos sus casas, estando a nuestra disposición, la verdad que es lejos de Buenos Aires, ustedes saben, estamos alejados de nuestra familia, es otra vida, a Valentina le cuesta adaptarse allá en Buenos Aires porque ella acá anda libremente, es otra vida y es por eso también que vinimos unos días a Santa Lucía para que Valentina pueda ver a su familia, a su gente y pueda distraerse un poco porque allá ya le digo, ella estaba encerrada, es otro estilo, debía otra gente, otro aire, este, gracias Santa Lucía eternamente agradecida. Le debemos mucho a Santa Lucía porque sin que nosotros estemos pidiendo algo, ellos siempre estuvieron al pie y por Valentina colaboraron siempre, desde el primer momento, en todo sentido, viste, anímicamente, con cosas, ropa, pañales, plata, etc. Oraciones, de distintas religiones, oraron por ella. Siempre presente, así que a Santa Lucía muy agradecido, de todo corazón. No queremos nombrar o dar apellido a cada uno porque no queremos olvidarnos de nadie, porque son muchísimos, así que. Gracias, este, gracias también a los organizadores del lunes que va a haber una maratón para Valentina, que ahí estaremos, Valentina va a estar también con su gente para que la vean y vean lo bien que está ella. Se van a sorprender porque sin ser hasta los doctores se sorprende de la rápida evolución que tuvo Valentina. Valentina se operó el lunes, martes, Valentina ya estaba sentada y ya estaba sacándose todos los cables, todo, ya. Es rapidísimo lo que evolucionó, así que desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias. Sigan rezando, sigan orando, lo único que pedimos nosotros es oraciones, oraciones porque el poder de la oración es muy grande y sé que Dios escuchó y va a seguir escuchando nuestro pedido. Así que muchas gracias y gracias a cada uno por ponerse en nuestro lugar porque todos somos padres, todos son padres, tienen un hijo, un hermano y saben lo difícil, no se imaginan lo difícil que es la situación y la desesperación de un padre. Así que muchas gracias. ¿Cuándo vuelven? ¿Hasta cuándo tienen el acta temporal? Nosotros estamos volviendo el martes, si Dios quiere, porque miércoles tenemos que estar a las 10 de la mañana nuevamente en el hospital Gutiérrez. Así que hasta el martes estamos acá en Santa Lucía. Bueno, para todos los santaluceños saben que están aquí y quieren venir a visitar. Sí, sí. Pueden ir a visitar la Valentina, si quieren verla, están en mi casa, en la casa de mis suegros. Mi casa es Barrio Epa, Manzana 20, casa número 2 y la dirección del... Barrio San Espedito, Manzana B, casa número 1. O se comunican conmigo, con el Facebook. Nosotros siempre estamos con ellas. Así que pueden pasar a verla, a saludarla, así que cuando quieran. ¿Podemos dar el teléfono para que la gente se comunique? Sí, 0377-6806-46 o... O 0377-2276-37. Así que pueden comunicarse con nosotros. A los dos, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, gracias a todos, Santa Lucía. Eternamente agradecidos. Muy agradecidos a todos.